Hey, que hondita banda yutuadita, como estan? Espero que de maravilla, yo soy el Chavit, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, pues bueno el dia de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Así es, y el dia de hoy, bueno nada mas estamos esperando, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver Chavit El dia de hoy estoy haciendo lo que es este gameplay Solo por un suscriptor que me habia comentado ahi, que es Carlos Bautista Que por cierto le mando un super saludo Me habia comentado que me retaba usar lo que, bueno, que grabaron lo que era un gameplay de Battlefield 4 Usando lo que era un tanque señores, exactamente, usando lo que era un tanque Lo cual, bueno, no aparecimos precisamente en un tanque Así es de que voy a tener que esperar a que me empaten, este, o si no, bueno No, 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 sabes, 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 chavi, 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 a ver Saben que, lo que voy a hacer es mejor cortar lo que es el video Y esperar a reaparecer en un tanque De acuerdo Así es de que vamos a cortar el video aquí y regresamos Ok amigos, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con lo que es el tanque Toma Ok amigos, bueno, pues ya estamos aquí con lo que es el tanque como lo habia prometido Y efectivamente, bueno, vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida La verdad, la verdad es que no soy muy bueno usando lo que son los tanques La verdad es que no soy muy bueno Así es de que, bueno, vamos a ver que tal nos va Y vamos a ir directamente a lo que es, este, Echo Que precisamente ya lo están capturando Ah, que lástima que no puedo alzar más la mira del tanque Pero bueno, ahí va nuestro compañero En el que, vamos a, vamos directamente a Echo Vamos a ver a quien encontramos Vamos, venga, vamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, 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 nos estamos desviando del camino Porque es de este lado Ahí está el helicóptero, ahí está el helicóptero Y pum Ah, carajo No le di Ahí estamos, ahí estamos No hay que salir, no, 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 ya está súper lejísimo Ya está súper alto Ok, ya estamos aquí en lo que es en el, en el, en la bandera de Echo Y, bueno, prácticamente no veo a nadie La verdad es que me acabo de meter en una zona muy, muy peligrosa Me acabo de meter en una zona muy peligrosa Porque no sabemos si alguien esté escondido aquí Y de repente nos vaya a aparecer y vaya a valer madre el pelo ¿Por qué me empujas? ¡Cáítate! Ok, ok, no perdamos los estribos, no perdamos los estribos Ahí está el helicóptero de nuevo Está muy alto Sí, está demasiado alto Ok, pero tengo una idea A ver Si me pongo aquí ¿Qué carajo? Ahí hay uno, ahí hay uno ¡Pum! Ok, venga, 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 venga Que sí le damos, que sí le damos ¡Pum! ¡Qué pedo, güey! No se murió, no mames Se bajó, güey No mames, qué puto Ok, venga, vamos Y me parece que hay un tanque allá enfrente No, no, es un tanque Cuidado Órale, perro Órale, toma, sí le di ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, papayín Toma la perro Y toma tú también Pero espérense, espérense, espérense Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque estamos capturando bravo Y... A ver, ok, aquí, ok Queda de este lado, de este lado, de este lado Estamos capturando bravo Y hay que tener cuidado Porque por lo regular Cuando reaparecen aquí O hacen respawn aquí ¿Qué pedo? Ok, por lo regular Cuando hacen respawn aquí Aparecen de ahí arriba Es muy re... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cuidado, cuidado, cuidado! Que viene el tanque Hijo de su pinche madre, cabrón Vámonos, 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 vámonos Cuidado que nos chinga Cuidado que nos chinga ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡No mames! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué carajo me pasó eso? No puede ser Ok, ok, ya agarramos otro tanque Ya agarramos otro tanque Vamos a ir directamente a lo que es alfa Venga, vamos a alfa Vamos a alfa Ok, venga, vamos, vamos, vamos Cuidado, me parece que todavía ¡Uh, uh, ahí, 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 ahí! ¡Atropellar! No, no, atropellar ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Perfecto! Ok, ya estamos capturando alfa, señores Ya estamos capturando ¡No, no, no, quítate, quítate! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de chet! ¡No mames! ¡Me dejó en 19! Por favor, alguien que me repare ¿Qué es eso que veo hasta allá? Ok, no es nada Por favor, repárenme ¡Pinches hojaldras! ¡Nadie me va a reparar! ¡Ándele, ándele! ¡Dale que les venga a hacer el pinche paro, güey! ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Bambi es un venado! ¡Tambor es un con... ¡Ah, qué pedo, qué pedo! ¡Pinche helicóptero, hijo de la chingada, güey! Y es de esos perros del maldito clan, güey Del servidor, hijo de la sub... ¡No digas groserías, Chavio! Ok, perfecto Ok, ok, vamos a continuar con el intento Ok, seguimos intentando con lo que es el tanque Vamos a ir allá ¡Hijo de su pinche madre! ¡Es que velo, cabrón! ¡Órale, puto! ¡Ay, no mames! ¡Estuvo cerca! ¡Órale, puto! ¡No, güey, no mames! Estoy demasiado lejísimos, cabrón Pero lejísimos Ok, ok, venga, venga, vamos Vamos a ver si podemos bajar al pinche helicóptero Que me acaba de matar precisamente A ver, acá, ya, 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 ya ¡No, mames! ¿Cómo crees, güey? Venga, vamos Y tengo que estar recogiendo las armas como maldito mendigo ¡Órale, perro! ¡Ay, no mames! No le di Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah, mira, pinche tanque, puñetas! ¿Ya ven? Míralo, míralo Y solamente así ¡Ay, le alcancé a poner! ¡Ah, huevo! No me dio Aguanta, 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 güey ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chinga tu madre, puto! ¡Ah, no mames, güey! Bien maricones Un round entre tú y yo, puñetas Pinche maricón, güey Ok, 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 ok Venga, venga, venga Ya va a terminar la partida Ya va a terminar la partida Y yo todavía no puedo Bueno, de hecho voy de la chingada Bueno, no, no, no No voy de la chingada La verdad es que me van ganando por una sola muerte Y, pues bueno, digo Hay que reconocer Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cuidado, cuidado Que viene este mariconetas No mames, güey No lo alcanzo Chingada madre, güey No mames ¡Ah! ¡Ah, no le di! ¡No! Carajo, señores Carajo Ok, papayines Bueno, pues ya estamos aquí Lo que es en una nueva misión En un nuevo mapa Y, pues bueno Aquí es Locker Entonces, por lo tanto Ya para poder concluir Lo que es este video Que la verdad Fui todo un fracaso Fui todo un maldito fracaso Lo que es en el tanque Digo, tampoco no me fue tan mal que digamos Obviamente, tampoco no me fue tan mal que digamos Pero, la verdad Bueno, más bien Lo que era el punto El punto era que tenía que matar bastante Pero nunca me imaginé Que me iba a topar con los ¡Ah! Ahí, güey Cuidado, cuidado, cuidado Nunca me imaginé Que me iba a tocar con lo que eran los ¡Ah! De lo que es el El clan Que precisamente, bueno Maneja lo que es ese servidor Vaya, ¿no? Entonces, bueno Vamos a ver que tal nos va Lo que es en esta partida Ya para poder concluir Con lo que es el video Pues bueno Hasta ahorita creo que no nos hemos topado A nadie Así que mejor vamos corriendo Para acá, de este lado Y vamos a entrar por lo que es Esta puertita, precisamente Vamos a entrar con esta puertita Cuidado, cuidado Cuidado que nos matan Ok, perfecto Excelente Buena reacción, Chavit Cuidado que ahí está el otro ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¡Once de salud! ¡Carajo! ¡Oh, carajo! Ya estamos aquí de nuevo Con lo que es nuestros papayitas Aquí con lo que es nuestro amigo Y toma la perro Pinches montoneros Estaban aquí abaratando Lo que era mi compa Que se sentía muy pinche Que se sienten muy pinches Pro montoneros estos Así de que bueno Ya nada más llegó Lo que es el pinche Chavit Y se la pelan, señores Efectivamente Y se me acaba el aire Pero no me importa Porque voy a seguir comentando Aquí viene lo que es este compañerino ¡Órale papayitas! ¡Órale papayines! Papayines Ahí te dejo lo que es la munición Así de que bueno Vamos a ponernos lo que es la piel Y vamos a ir a tratar de capturar Lo que es bravo Que lo más seguro ¡Ah! Sentí que me... Sentí que volaba Con la maldita Gleimor Ok, excelente Ya tumbaron lo que es bravo Excelente Hay que tener cuidado Porque luego nos salen de acá De este lado De lo que es este Luego nos salen de este lado Donde está bravo Bueno, o sea vaya Están campeando Desde lo que es la... Las escaleras Así de que bueno Vamos a ver qué pedo A ver si hay alguien A ver si nos podemos atorar a alguien Vamos a primero a... ¿Cómo se llama? A reafirmar lo que es la zona Vamos a asegurarle Que no venga nadie Y ahora sí entramos Por si hay alguien aquí Que nos vaya a estar esperando Parece que no tenemos a nadie Esperándonos aquí Vamos a bajar por todas las escaleras Sobre esta zona Y bueno A ver si no nos atopamos a alguien Vámonos hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Para ver si no nos atopamos a alguien Que quiera salir Precisamente por lo que es este lado Y bueno Ya esperando aquí Que no sale nadie Pues obviamente Me hubiera ido Por la parte de afuera Para poder entrar A lo que es Charlie Digamos por la parte trasera Vaya ¿No? Por donde salen ellos Donde está su base Ok, venga Vamos, vamos wey No mames wey No saques tus mamadas Cuidado Hay que tener cuidado aquí Con este wey Ok, ahí nos chingamos a este wey Y... ¡No! ¿Por qué? ¡Maldito maricón wey! ¡No mames cabrón! ¿Por qué tu puta escopeta? ¡Chingao! Me lleva la que me trajo No mames wey ¿Cómo me caga Que usen sus putas escopetas wey? ¡Ah! Demonios Ok, no hay pedo No hay pedo Venga, vamos, vamos Cuidado, cuidado Que ese wey no lo matamos Se echó a correr Pinche marisco Vámonos acá por este lado A ver qué pedo Parece que... ¡Ah! Hijos de su pinche madre Pero cómo fue... A ver Si la pueden abrir A huevo Sí, yo sabía que la podían abrir A huevo ¡Chingao! Son unos pinches Para estos weyes No mames Venga, venga, venga Vamos, vamos wey Pero no me estorben Cuidado wey Que están ahí enfrente Venga, órale perro Eliminado señores Cuidado, cuidado Que me chingan ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, no hay que darnos Por vencidos No hay que darnos Por vencidos señores Hay que tener cuidado Con los malditos ¡Pra! De las escopetas Esos son... No, 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 no Nisman, ni siquiera Merecen ser llamados ¡Pra! Pinches Nos utilizando escopetas Cámara Cámara wey Gírale No mames Que nos chingan Venga, vamos por acá abajo Vamos por acá abajo Ah, ¿cómo es que la abren Esos weyes No mames ¿Cómo es que la abren? ¿Alguien puede abrir la puerta? No, bueno Vamos por acá Ok, cuidado, cuidado Que nos están quitando bravo Ojo, ojo Que nos quitan bravo Excelente Vámonos por acá Ah, huevo Ya capturamos al fallo Lo único que van a hacer Es tratar de Arrinconar Los que es lo más seguro Ok, vamos Vamos, vamos Venga Ah, huey Cuidado No mames Cuidado con el puto camper De allá ¿Por qué? Maldita sea ¿Por qué, huey? Ok, venga Vamos a cuidarnos Bueno, ya no sirve de nada Estar ahí Diciendo Vamos a cuidarnos De los esquipeteros Porque al fin y al cabo Pinches mariconetas, huey La neta No mames Esos son pinches No, huey Maricones, cabrón Que no saben jugar Si no es con su puta escopeta Y no se murió El hijo de su pinche Madre Lanza la granada Padre Me matas Y te manda el esquipeteros Que bueno Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos de este lado Vamos de este lado Cuidado Hay que tener cuidado Porque ¡Ay, huey! No mames Casi me chinga ¡Ay, huey! ¡Ah, huevo! Me lo chingué, huey Ese huey se chingó a mi compa No mames Qué pedo, cabrón Qué pedo, qué pedo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh, mames! Ya me traía granadas, huey Por eso ya dejé de disparar Vale, madre Pensé que traía otra granada Ok, venga, venga ¡Ay, cuidado, güey! Cuidado que se va uno por fuera, cabrón ¡A huevo! Vamos a darnos un roll A ver si no nos topamos a alguien ¡Vale! ¿A dónde vas? Vuelve aquí ahora mismo ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo de su pinche madre! 5% No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Venga, venga Ya nos acorralamos, güey A huevo Y pusieron un pinche tuca Allá afuera Precisamente para ver Cuando venga Venga A huevo Y te la pelas Perrillo Y te la pelas Ok, pues parece que no Vamos a poner una aquí Chance y ya alguien caiga Ahí les va, perros No, nadie Ok, perfecto Vamos a dar otro roll Quítate tú, cabrón No mames No mames Qué pido, güey No mate a nadie A huevo Tómala Tomala, perro Ah, pinches putos Lo revivieron Carajo Estoy yo solito En la patrulla Venga, venga, venga Cuidado Cuidado ¿Por qué? ¿Por qué son tan putos? Múvete, cabrón Que nos quitan alfa Cuidado, cuidado Que de mi derecha traigo De mi derecha traigo Mi derecha Mi derecha Mi derecha Traigo A huevo Tómala Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo Por acá de este lado ¿No venían? Tomala, perro Ay, güey No mames Cuidado con ese cabrón Ay, no mames Güey, sí estaba ahí No mames, güey Abaratenla Abaratenle Hijo de su pinche madre A huevo Por puto, güey No mames Y era respawn, eh Era respawn, señores Acaba de respawnar ahí Venga, vamos Vamos Ay, cabrón Cuidado que no mames Clarito lo vi venir Ah, no mames Se salvó ese güey Bueno, papayines Pues espero que se le hayan pasado chido Como siempre me la paso yo grabando un gameplay para todos ustedes Así es de que Yo me despido Nos vemos en la siguiente conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Hasta luego, señores Yo soy el Chavit Chao, chao Chao Chao